¿Cómo aprobar una prueba de polígrafo? Antes de la prueba del polígrafo, entiende cómo funciona un polígrafo. Un polígrafo no puede detectar una mentira por sí solo, pero sí rastrea cambios fisiológicos en tu cuerpo, como tu presión arterial, el pulso, la respiración y la transpiración. De esta manera, detecta reacciones fisiológicas que ocurren cuando mientes. Una vez que llegas a la cita, se va a verificar el equipo y el proceso. No es difícil que te familiarices por tu cuenta con los elementos fundamentales. Pero evita las historias de terror sobre polígrafos que hay en Internet o solo te sentirás más nervioso de lo que debes estar. Intenta no pensar demasiado en la prueba antes de que llegue el momento. Si pasas demasiado tiempo preocupándote por la prueba del polígrafo antes de tomarla, corres el riesgo de poner la prueba en tu contra, ya que encontrarás cosas que te condenen. Para ahorrarte preocupaciones innecesarias, no le preguntes a nadie que haya tomado la prueba de polígrafo como fue. No pases tiempo cuestionándote antes de la prueba y no intentes anticipar qué preguntas te harán. Procura evitar pasar mucho tiempo revisando páginas web que están en contra de los polígrafos. Porque ellas usualmente mezclan la realidad con conspiraciones sensacionalistas y pueden provocarte un pánico indebido. Cuida tu cuerpo la noche y el día anterior. Debes estar cómodo durante la prueba del polígrafo para poder brindar respuestas fisiológicas precisas. Para poder sentirte cómodo, debes asegurarte de haber descansado bien y sentirte tan cómodo a nivel físico como sea posible. Sigue tu rutina habitual de la manera más precisa posible. Incluso si tu rutina incluye actividades que afectan tu ritmo cardíaco. Como beber café o ir a correr por la mañana. Debes seguir tu rutina porque tu cuerpo ya está acostumbrado a estas condiciones fisiológicas. Intenta dormir 7 u 8 horas la noche anterior a la prueba. Asegúrate de no estar hambriento. Y de usar ropa holgada y cómoda. Completa cualquier formulario que te entreguen. Dependiendo de la razón por la que te tomen la prueba del polígrafo. Podrías tener que llenar algunos permisos o formularios que pidan tu autorización. Tómate tu tiempo para llenar estos formularios. Léelos cuidadosamente y fírmalos con tu nombre solamente cuando estés preparado. Informe al examinador sobre cualquier enfermedad o medicamento que estés tomando. Si actualmente estás enfermo. El examinador podría pedir que reprogramen la prueba. Algunos tipos de medicamentos. Como aquellos para la presión arterial podrían afectar los resultados. Así que también debes informarle al examinador si estás tomado estos medicamentos. Una enfermedad puede hacerte sentir incómodo y. Por lo tanto. Sesgar tus resultados. Si tomas medicamentos con receta médica. Debes continuar tomándolos tal como te recetó el médico antes de la prueba. Contrariamente a como se cree popularmente. La mayoría de los antidepresivos no pueden alterar una prueba de polígrafo ni te garantizan pasarla. Con éxito. También debes informarle a tu examinador sobre estos medicamentos. Si es necesario. Ya que también pueden producir resultados anormales. Revisa las preguntas y tómate tu tiempo para entenderlas. El examinador del polígrafo debe decirte las preguntas con anticipación. Tómate todo el tiempo que sea necesario para revisarlas y no dudes en preguntarle al examinador. Sobre cualquier pregunta confusa o incierta. Debes pedir que te aclaren cualquier duda acerca de las preguntas antes tomar la prueba. En la mayoría de los casos no te permitirán hacerlo durante la prueba. De hecho, te limitarás a contestar sí y no durante la prueba del polígrafo. Así que debes discutir cualquier duda sobre las preguntas de la prueba antes de comenzar. Averigua qué tipo de prueba te tomarán. La prueba del polígrafo estándar es la CQT. Por sus siglas en inglés. O. Prueba de preguntas de control. Sin embargo. En algunos casos podrían darte una. Prueba de mentira directa. DLT. Por sus siglas en inglés. O bien una. Prueba de conocimiento de culpa. GKT. Por sus siglas en inglés. Con una prueba de polígrafo CQT. Van a mezclar preguntas de control con preguntas relevantes. Una pregunta de control es una que generalmente todos tendrán que responder. Sí. Aunque mucha gente se vea tentada a responder. No. Dichas preguntas incluyen algunas como. Comillas. ¿Le has mentido alguna vez a tus padres? O. ¿Alguna vez has robado o tomado prestado algo sin pedir permiso? Comillas. Punto. Con una prueba de polígrafo DLT. El examinador te hará varias preguntas y te pedirá directamente que mientas al responder. Al hacerlo. El examinador podrá medir tus respuestas fisiológicas al mentir cuando revise las preguntas que. Sabía que respondiste mintiendo. Con una prueba de polígrafo GKT. Te harán preguntas de opción múltiple sobre varios hechos que sólo tú y tu examinador sabrán. Muchas de estas preguntas serán sobre el caso. Tus respuestas verbales serán comparadas con tus respuestas fisiológicas. Dar y aprobar la prueba del polígrafo con normalidad. No te preocupes por sentirte nervioso. Hoy en día. No se espera que nadie permanezca perfectamente calmado durante una prueba de polígrafo. Incluso si la persona en cuestión es perfectamente inocente y no tiene nada que esconder. Si te permites estar nervioso. Podrás brindarle al examinador del polígrafo una representación precisa de tus estadísticas. Fisiológicas cuando dices la verdad y cuando mientes. Las líneas en la pantalla del polígrafo nunca serán rectas y homogéneas. Incluso si estás diciendo la verdad. Por extraño que parezca. Sólo una persona que está nerviosa al responder cada pregunta parecerá la más honesta en una prueba. De polígrafo. Responde con la verdad. Si no tienes nada que esconder o de qué avergonzarte. Entonces responde a cada pregunta que te hagan con la verdad. Esto incluye las preguntas de control. Con las que se espera que mucha gente mienta. Entre más frecuentemente digas la verdad. Más exactos serán los resultados. Esto es algo bueno siempre y cuando seas inocente. Aunque la gente a menudo cree que habrá preguntas. Escabrosas. Diseñadas para mostrarles culpables. El actual estado de ética que rodea la administración de las pruebas de polígrafo exige que las. Preguntas permanezcan directas. Tampoco se harán preguntas sorpresa. Escucha la pregunta completa y responde con precisión. No escuches sólo la mitad de la pregunta o respondas de acuerdo a lo que crees que te preguntaron. En vez de lo que realmente te preguntaron. Tómate tu tiempo. Puedes pedirle al examinador que repita la pregunta de dos a seis veces. Dependiendo de quién te tome la prueba. Asegúrate de averiguar cuán seguido puedes pedir que te repitan una pregunta antes de comenzarla. Prueba. No te apresures en responder las preguntas. Ya que esta prisa puede cambiar los resultados en tu contra. La interrogación dura usualmente de cinco a diez minutos. Pero podría tomar más tiempo dependiendo de cuán seguido pidas que te repitan las preguntas. ¿Cuánto tiempo te tardes en responder y del tipo de prueba y su objetivo? Manipular el polígrafo. Muéstrate tenso cuando respondas las preguntas de control. Si sientes la necesidad de hacer trampa o de manipular a prueba. Lo que la mayoría de gente recomienda es provocarte tensión mental o física cuando debas responder. Las preguntas de control. Esto te dará un mejor punto de referencia. Así que cuando mientas con respecto al caso o al problema. Tus respuestas mostrarán picos más pequeños que aquellos que ya creaste durante las preguntas de control. Piensa en algo aterrador o emocionante cuando reconozcas una pregunta de control obvia. También puedes hacer que tu ritmo cardíaco y tu transpiración aumenten al tratar de resolver en tu cabeza un problema de matemáticas difícil. Intenta dividir 563 entre 42 o cualquier otro problema parecido. Calme cuando respondas las preguntas relevantes. Cuando te pregunten algo relevante sobre el caso o el problema. Conserva un estado mental en calma al responder. Si te quedas tan calmado como sea posible. Puedes evitar que tus respuestas fisiológicas muestren muchos picos altos. Básicamente. Una. Mentira. Solo se considera como tal si genera una reacción fisiológica mayor que aquella que. Tuviste cuando estuviste diciendo. Mentiras inofensivas. Al responder las preguntas de control. Si tu reacción fisiológica y tu respuesta a una pregunta provocan una reacción menos notoria que. Cualquier otra reacción que tuviste al responder las preguntas de control. Probablemente no contarán en tu contra. Conserva el ritmo normal de tu respiración y ten en mente que el polígrafo no es infalible y que tú. Tienes el control de tus propias reacciones fisiológicas. Fantasea con algo relajante. Como acurrucarse bajo una manta tibia con una taza de chocolate caliente en una noche fresca o. Tomar una ducha o un baño relajante. Evita trucos que son fáciles de detectar. Si el examinador se da cuenta de que intentas hacer trampa. Puede pedir que se programe otra prueba o puede tomar medidas para evitar otros actos de. Manipulación. Además, los intentos por alterar la prueba pueden hacer que el examinador o verificador juzgue tus resultados con más severidad cuando termines. Por ejemplo, no pongas una tachuela en tu zapato e intentes clavarte pisando fuerte para alterar tus signos. VITALES DURANTE LAS PREGUNTAS DE CONTROL A menudo, el examinador hará que te quites los zapatos durante la prueba para evitar esos trucos. En realidad, aunque el dolor físico alterará tus signos vitales. Este es usualmente más fácil de detectar que la tensión psicológica. Morder tu lengua, tensar los músculos, u otras tácticas similares se pueden detectar fácilmente si tratas con un profesional entrenado en. El funcionamiento del polígrafo. Después de la prueba del polígrafo. Habla con el verificador después de la prueba. Después de dar la prueba del polígrafo. Un verificador examinará tus resultados y determinará si es necesario interrogarte más a fondo o si. Se deben aclarar algunos puntos. El verificador probablemente te preguntará acerca de tus respuestas solo si los resultados son. Inconclusos o si sospecha que has mentido. Al verificar tus resultados. El examinador y el verificador también considerarán tu estado de ánimo. Tu condición mental y física y los detalles del caso o las circunstancias por las que fue necesaria. La prueba. Espera por los resultados oficiales y demás instrucciones. Se deben analizar profesional y oficialmente tus resultados antes de emitir cualquier juicio sobre. Ellos. Si se sospecha que mentiste o si tus resultados no proporcionaran conclusiones certeras. Podrían pedirte tomar otra prueba de polígrafo. Las políticas de la Asociación Americana de Polígrafos y el Comité de Ética exigen que el. examinador entregue los resultados finales al examinado cuando éste lo solicite. Así que incluso si no te entregan los resultados automáticamente dentro de una semana o dos. Puedes llamar o contactar a tu examinador para solicitarlos. Gracias. Gracias.